Hola muchachones, ¿Cómo están? Bueno, este va a ser un video pequeñito porque pues acaban de realizar una actualización en el inventario del cambio cartas, como ven hay una super rara, una rara y una normal en este caso la super rara sería arboruja jazmín con 1900 de defensa y 100 de ataque durante la fase de espera mientras tus puntos de vida sean más altos que los de tu adversario, puedes invocar de modo normal un monstruo tipo planta además de tu invocación normal colocada excepto a esta carta solo pueden ganar el efecto por turno o solo pueden usar ese efecto por turno una vez por turno si ganas puntos de vida robarán una carta esta carta va a ser muy interesante va a estar bien bien interesante para los que tengan un deck planta bien bien armadito la otra sería arboruja romero esta tiene 1800 de ataque y 700 de defensa y el efecto sería mientras los puntos de vida sean más altos que los de tu adversario si un monstruo tipo planta que controles ataca hasta la final del del estación de daño tu adversario no puede activar efectos de monstruos una vez por turno si ganas puntos de vida selecciona un monstruo de carrera en el cambio y cambia su posición de batalla esta va a ser una interesante combinación y la otra que es la normal es jardín del arboru en este caso es una carta de campo la cual dice que una vez por turno si controlas a un monstruo arboru puedes ganar 500 puntos de vida y además hasta el final del próximo turno de tu adversario todos los monstruos que controles ganan 500 puntos de ataque y defensa aun así si esta carta deja el campo ojo si un monstruo arboru boca arriba que controles es destruido en batalla o por el efecto de una carta y mandado al cementerio ganaremos 1000 puntos de vida va a estar bien interesante ese combito ese pequeño combo va a estar bien bien interesante bueno también les quería mostrar que de acuerdo al deck que yo les deje en el video anterior del farmeo de chas les voy a mostrar lo que he conseguido hasta el momento con el con chas con ese farmeo les voy a mostrar vamos a buscar a chas para mostrarles donde estas chas aquí estas entonces les voy a mostrar mas o menos que es lo que tengo de lo que he conseguido he conseguido prácticamente todo me falta solo el dragón lanza este dragón lindwun de lanza de resto pues ya prácticamente todo lo he conseguido y nada espero les haya servido ese deck y pues nada muchachos que tengan éxitos y felices farmeos y también en la actualización del cambio a cartas esas cartas van a estar muy interesantes si ustedes quieren déjenme en los comentarios si quieren que armemos un deck con este tipo de cartas de hecho pues voy a intentar comprarlas en este momento las que vayan saliendo para hacer un deck tipo planta bien 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 chetado entonces muchachos los espero en un próximo video no olviden dejar su riquísimo like y ya saben comenten en la cajita de comentarios si desean que armemos un deck con ese tipo de cartas listo nos vemos en un próximo video muchachos un abrazo y hasta la próxima y